Estoy dispuesta a renunciar a todo Absolutamente a todo Menos que Bruno se muerda Y está muy grave ¿Qué está diciendo usted? ¿Qué está diciendo? Es usted La aparición sorpresiva de Cristina fue como una pesadilla Dí que era usted la mujer con la que me engañaba a Bruno Viene a insultarme No es mi estilo, se lo aseguro ¿Esa niña es la hija de Bruno? Sí, señora De Bruno, muy bien Ella no es un puesto que era usted Tiene encanto, juventud Exactamente lo que un hombre busca para distraerse No, no soy una distracción de uno, señora Él me ama como yo lo amo a él Ya que vino hasta aquí Es mejor que se entere de la verdad Adoro a Bruno Y no quiero perderlo No me extraña Tiene mucha práctica para traicionar Engañó a su esposo maravillosamente Y sedujo a un hombre casado El único problema es que ese hombre me pertenece No, no acepto que me juzgue así Ah, no Y entonces, ¿cómo? Soy una mujer enamorada Pero no ligera y casquivana como usted supone, señora Conocí a Bruno accidentalmente Cuando me salvó de morir ahogada en un río La corriente nos arrastró muy lejos Y quedamos perdidos en el monte por mucho tiempo Las noches, la soledad O mi mala estrella Terminó por unirnos Y me entregué a él ignorando que fuera casado ¿Ya le entregaste a Bruno la carta que le llegó? Parece que es de tu esposa Cuando supe que estaba unido a usted Y que tenía dos hijos Renuncié a él y escapé de su lado Con la firme intención de no volverlo a ver nunca Bruno fue el primer amor de mi vida Y al renunciar a él Busqué refugio en el cariño de mi padre Y al llegar vi que Que tenía otro amor Otro hogar Pasó el tiempo y Que conocí a Carlos Tamece Lo quise mucho Y me casé con él ¿Sí? Yo estuve en su boda Y la oí jurar fidelidad ante el altar Sin embargo vino usted hasta España A buscar a mi esposo No, no, tampoco fue así señora Tampoco Fue por cosas del destino Que Carlos y yo viajamos en el mismo barco En el que venía Bruno a Europa Al llegar a la coruña Mi esposo se entregó Y la policía se lo llevó preso Sin que yo estuviera enterada Del motivo de su aprehensión Me dejó sola y desamparada En un país extraño Me quedé a vivir en Santander En una casa de huéspedes En espera De noticias de mi esposo Y Bruno iba a verme Respetando mi tristeza Solo con el fin de ayudarme Se lo juro Un día Me avisaron que Carlos había sido sentenciado A veinte años de prisión Veinte años Que me quitaban Su cariño Su protección Y después Me enteré de la muerte De mi padre Enloquecí de pena Solo quería morirme señor Y en ese momento Bruno llegó a mi lado nuevamente Y ya no me importó nada Me prendí a su amor Con la misma desesperación De un náufrago ¿Y yo qué culpa tengo De todas sus tragedias? ¿Por qué tuvo que ser Mi esposo el que la consolara? ¿Por qué quiere arrebatarme Lo que es mío Después de tantos años? ¿Por qué Bruno me quiere? Está enamorado de mí Como yo de él ¿Y está segura De que usted lo ama? O más bien Lo necesita señora Porque son dos cosas Muy diferentes El amor se da Sin pedir nada De la misma forma Que yo se lo he dado A Bruno Por arrobas A él le entregué Mi juventud Mi vida entera Desde el día Siempre me ha tratado Pero necesito Que sea él El propio Bruno El que me diga Que ya no me quiere No usted Y mire Ya que usted Me abrió con toda fraqueza Yo también le voy a decir No sé si mi marido La quiere Pero le juro Que jamás Me ha pedido el divorcio Nunca Vamos Ni siquiera He insinuado Una separación Si algún día Lo hace Si algún día Me pide su libertad Tenga usted La seguridad De que yo No lo retente Señora Se siente ¡Ay! ¿Qué importa? Mi salud No importa La de Bruno La que me inquieta Estoy dispuesta A renunciar A todo Absolutamente A todo Menos que Bruno Se muerda Y está muy grave ¿Qué está diciendo usted? ¿Qué está diciendo? Sí señor Está muy grave El doctor Da pocas esperanzas De vida ¿Qué es lo que tiene? Dígamelo Sufrió un ataque Al corazón Y está muy grave Su inquietud Por verla A usted Le está provocando Una recaída Por eso Vine a buscarla Por encima De mi dignidad Está su vida Alondra Vaya a visitarlo Me pide usted Que vaya a ver a Bruno Sí Está en el hospital De la luz Dentro de una hora Yo no estaré ahí Y usted podrá llegar Cristina No, no quiero saber nada Nada más Pero nunca le vaya A decir a Bruno Que yo misma Vine a buscarla Alondra Sálvelo usted Porque yo no he podido Hacerlo Señora Leblanca Espera Iré a ver a Bruno Y si se salva Cuando él salga Del hospital Le juro por mi hija Que yo me voy a apartar De su vida Para siempre Se lo juro Esa promesa Que le hice A Cristina Fue la sentencia De muerte De mi amor Por Bruno Le voy a afeitar Muy bien Y no se preocupe Que no le voy a cortar Por favor madre No estoy para afeitarme No diga tonterías Ya no está tan grave Como hace unos días Sí, pero no me quiero afeitar Si me hubiese muerto No me habría importado No recuerdo nada No, no Por favor Ay, por favor Que no, hombre Pero usted no Pero su esposa sí Hay que ver Cómo lloraba la pobrecita Se ha pasado Todas las noches Arrodillada al lado De su cabeza Sí, ya lo sé Cristina es muy buena Muy buena Muy buena Pues cuando se enfade Con ella Toma esto en cuenta Con su permiso Me marcho Me lo creo Porque tú me lo estás diciendo Si no Es que no te lo creería Le ofrecí Que si Bruno se salva Voy a abandonar a Bruno Para siempre ¿Qué tal? Señora Leblanc ¿Arregló el problema De su marido? Tanto como arreglarlo No Hay cosas que no son fáciles De arreglar, doctor Pero Bruno tendrá una visita Que lo hará mejorar bastante ¿Y por qué cree eso? Vendrá una persona Que a él le interesa mucho Eso calmará su nerviosismo ¿A qué hora vendrá ese señor? No, no es ningún señor Es una muchacha Que está encargada De un asunto muy especial Estoy segura De que ella lo calmará ¿Usted cree que esa visita Lo ayude? Más de lo que yo quisiera, doctor ¿La dejará entrar? Solo porque usted Me lo está pidiendo, Cristina Gracias Voy a mi casa Estaré unas horas Fuera del hospital Con permiso ¡Gracias! ¡Gracias!